Sí, el mal tiempo ha golpeado en todo el país y es que estas precipitaciones han estado muy por encima de lo que es normal para esta época. Aquí está el meteorólogo de Noticias Telemundo, Carlos Robles, para explicarnos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Para que tengas una idea, en la ciudad de Nashville, esto en Tennessee, se han estado reportando 6 pulgadas de nieve en tan solo un día. Eso supera por 2 pulgadas lo que debería estar cayendo en todo un invierno en esa localidad. Vean Nueva York, 8 pulgadas de nieve en Boston, prácticamente un pie. Por fortuna, ya esta actividad invernal va de salida, pero vean lo que está justo detrás de ese sistema frontal. Toda una masa de aire polar que ahora comenzará a invadir esa zona. Inclusive, el viento estará soplando sumamente fuerte. Por tanto, su piel va a estar sintiendo estas temperaturas en tan solo un dígito. El sábado en la mañana, Nueva York, 9 grados. En Boston, 3 grados. Estos son 20 a 25 grados por debajo de lo que es el punto de congelación. Y durante todo el fin de semana, estaremos hablando de sensaciones térmicas que estarán bordeando el punto de congelación. Así que es frío extremo que no solamente se limita al nordeste del país. Y 199 millones de personas el sábado tendrán temperaturas congelantes. 150 millones de personas el domingo repetirán con un escenario meteorológico similar. Ahora bien, más allá del frío, ya para el día domingo, la situación vuelve a complicarse en el noreste de los Estados Unidos. El sábado es el mejor día para recuperarse luego de toda esta nieve. Pero vean que ya el domingo en la tarde noche, más lluvia y sobre todo la peligrosidad de hielo que comienza a caer. Es lluvia de forma líquida que al hacer contacto con la superficie terrestre se congela y genera el conocido hielo negro que comúnmente genera accidentes de tránsitos. Así que mucha precaución porque nuevamente el día domingo pudiera ser un día peligroso y complicado en las carreteras, sobre todo en la interestatal 95. Julio, pasamos con más. Gracias por ver el video.